Sí, es una escuela de formación, primero como decimos, formación de personas, vamos a estar formando a los chicos y obviamente todo relacionado a base de lo que es el fútbol, con la pelota, trabajar mucho con los derechos del niño, tratamos de hacerlos divertir sin la competencia de los fines de semana que a veces es irritable no solo para los chicos que hemos vivido ese momento también, porque me ha tocado estar en escuelitas así, sino también para los padres que a veces se complica y se hace tedioso todos los fines de semana a los lugares a competir, así que lo que estamos tratando de hacer es un nuevo sistema que lo venimos estudiando hace rato, se está trabajando hace tres años en Luján, hace dos años en General Rodríguez también, y bueno, ahora queremos abarcar la zona de Moreno donde sabemos que también hay una población importante y hay chicos en los cuales, y padres más que nada, cansados un poco de las escuelas competitivas, obviamente sin hacer, digamos, un juicio de valor sobre las escuelas competitivas, sino que simplemente para aquellos que tienen la idea de que el hijo se divierta, venga, va a competir en su nivel justo, pero sí, no a vida o muerte, como por ahí se hacen en otros torneos, o en los distintos torneos que se generan con muchas escuelas, que a veces se hace muy complicado, y más que nada para los chicos, uno de afuera ve el insulto de los padres y demás, y bueno, esto es totalmente distinto. Después tenemos la parte ya competitiva, que es a partir de los 13 años, 12 en 13 años, que ahí sí vamos ya a ir, digamos, atacando al futbolista, ¿no? Porque un chico ya de 12, 13 años ya está bastante preparado como para saber a dónde va a apuntar y a dónde quiere ir, y bueno, también seremos guía para esos chicos que quieran tener una posibilidad, y obviamente con la misma consigna, ¿no? De seguir formándolos como personas, pero también ya metiéndole la parte competitiva dentro del sistema, ¿no? De esto del fútbol. Y a veces tratamos de que la clase sea menos hablada, pero bueno, también tenemos que atender sus necesidades, las preguntas lógicas de las edades, tratar de resolverlas, y lo importante es esto de estar con los padres en continuo contacto, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros privilegiamos mucho, ¿no? El contacto con los padres, los cuales se sientan incluidos, y bueno, porque somos todos seres humanos, lo mismo los chicos, ¿no? Los chicos no tienen ganas de correr o de entrenar, y uno les pregunta qué pasó y no te dicen nada, y después, bueno, te enterás que había tenido algún problema en la casa, o que por ahí no durmió bien, o que había fallecido algún familiar y demás, y esas cosas las tratamos de evitar con el contacto que tenemos a diario con los papás, ¿no? Lucas, ¿cómo hace la gente para contactarnos con la escuela? Bueno, que pueden venir acá al predio del Golazo, el Golazo Sport, lo pueden buscar en internet, bueno, acercarse al predio, y a partir de ahí estamos teniendo el primer mes promocional, no estamos cobrando inscripción, así que, bueno, más que nada por la baja temporada también, que sabemos que los días de frío los chicos por ahí salen un poquito menos, pero lo importante es aprovechar, estamos bajo techo, las instalaciones la verdad son impecables para las familias también, que pueden tener dentro de esta institución un lugar para esperar a los chicos y demás, así que, bueno, lo importante es que si hay papás con ganas de que sus chicos se críen en un ambiente sano y, bueno, como en un colegio, tratando de educarlos de la mejor manera, lo pueden hacer aquí en el predio del Golazo, en la Escuela Lucas, la escuela de formación deportiva.